Vamos a irnos con lo último que está sucediendo en este momento. Franklin Cisterna está en nuestra unidad móvil. Franklin, la policía realiza un operativo. Así es, Carolina. En este momento, personal de Interpol, la TIC, están realizando diferentes operativos por la zona de la terminal bimodal. Todos los alojamientos y hoteles están siendo registrados en este momento para poder detectar ciudadanos extranjeros que estén ilegalmente en nuestro país. En este momento, en esta recepción del hotel, en Echerú, nos encontramos junto al fiscal Gustavo Borges. ¿Quién nos va a dar más detalles de este operativo, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Funcionarios de la Dirección General de Migración de la Policía Boliviana, la División Interpol y el Ministerio Público, estamos realizando un operativo desde horas 5 de la madrugada del día de hoy en apoyo a la seguridad ciudadana. El trabajo específico es verificar a personas extranjeras que se alojan en diferentes hoteles, alojamientos de esta zona de la bimodal, de la terminal bimodal. Vamos a hacer ese operativo verificando esta documentación de estas personas. Doctor, ¿cuántos detenidos ha habido, doctor? Bueno, lo que estamos haciendo es la revisión de los documentos, pasaportes, que estén legales los sellos, el ingreso. Hasta el momento hemos encontrado una persona de nacionalidad brasileña que ha entrado ilegalmente al país. Esa va a ser valorada por el Ministerio Público y la Dirección General de Migración. ¿Esto va a ser en toda la ciudad, doctor? Sí. Esto, el día martes, estamos haciendo operativos en diferentes zonas de la ciudad donde se concentran personas extranjeras. ¿Qué otras zonas más se va a operar, doctor? Las que se vea conveniente. Seguramente eso se va a coordinar a través del fiscal de distrito, comandante departamental de policía y la Dirección General de Migración. ¿Y a muchos extranjeros ilegales en el país? Bueno, no. De la totalidad que hemos revisado hasta el momento, se puede decir que una gran parte están de forma legal en el país. Le agradecemos mucho las palabras del doctor Gustavo Borges, quien está en este momento al cargo de este operativo, que se realiza acá en la zona de la Biomodal, diferentes alojamientos que han sido allanados en este momento, haciendo el control respectivo. Este es el alojamiento Genecherú, en este momento está siendo allanado por personal de la TIC y también personal de Interpol, quienes en conjunto están realizando esta labor, Carolina. Muy bien, gracias a usted, Franklin, por todo el reporte. Desde las 5 de la mañana que la Interpol ha estado operando en los diferentes alojamientos de la ciudad, allí en la terminal bimodal, como le explicaba el doctor, para poder identificar a los extranjeros que están ilegales en nuestra ciudad.